Ante unas 2.000 personas que se dieron cita en la plaza principal del municipio de Ocotlán, la precandidata a la presidencia de México, Claudia Sheumbampardo, reconoció que el campo y la agricultura de la zona han vivido años de austeridad por la falta de apoyo de los gobiernos naranjas. Por ello, dijo que se reunirá con los campesinos para buscar estrategias y encontrar soluciones para sus problemáticas. El presidente inició un apoyo distinto para el campo, pero nos vamos a sentar aquí con los agricultores, con los campesinos de Jalisco, de toda esta zona. ¿Qué andas? ¿Cómo andas? ¡Presidencia! 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 Y vamos a apoyar al campo aquí en Jalisco. Vamos a encontrar la mejor propuesta y en todo el país. Han sido años difíciles, mucha sequía, agua contaminada. Y al mismo tiempo bajaron los precios internacionales de los grados. Así que nos vamos a sentar con ustedes porque vamos a apoyar al campo en Jalisco y apoyar al campo en todo el país. Para que, como dice el presidente, quien nos da de comer tenga una vida digna. La precandidata a la presidencia de México por Morena dijo que con su llegada al mando y el de Claudia Delgadillo existirá una buena coordinación entre el gobierno federal y de Jalisco y con ello se entregarán grandes beneficios. Además, presumió los éxitos del presidente Andrés Manuel López Obrador que este día inauguró el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Tulum de Quintana Roo y que en enero el salario mínimo aumentará un 20% así como que las pensiones de adultos mayores llegarán a los 6 mil pesos bimestrales. Por su parte, la precandidata al gobierno de Jalisco, Claudia Delgadillo, fue recibida con gritos de gobernadora a gobernadora y en su participación pidió el apoyo para que las mujeres y jóvenes de Ocotlán continúen recibiendo los apoyos con su llegada al gobierno de Jalisco y a la presidencia de México con Claudia Sheumbau. Todo lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y seguramente Claudia Sheumbau le va a dar continuidad a esos programas que han traído beneficio a todas las familias de Ocotlán y a todas las familias de Jalisco y por supuesto en el país. Por eso es que ahora estamos trabajando para que los hombres y las mujeres se sientan seguros, para que los hombres y las mujeres tengan mejor salud, para que los hombres y las mujeres tengan todo lo que necesitan para tener una mejor calidad de vida. Claudia Sheumbau estuvo acompañada del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, la precandidata a la gobernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, Gerardo Fernández Noroña, los presidentes de los partidos PT, Verde Ecologista, Hagamos y Futuro, además de otros candidatos a las presidencias municipales, diputaciones locales y federales y al Senado del Partido Morena. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.